La deuda de los caficultores llega a los 150 millones de dólares y sigue en aumento. Y es que la crisis del sector todavía resiente los efectos de la roya entre 2012 y 2014. Los accesos a los créditos y la falta de apoyo del gobierno complica las cosas. La producción de 2019 y 2020 podría reducirse respecto a la temporada pasada, algo que tiene como consecuencia la falta de generación de empleo. En la cosecha de 2018-2019 anduvimos alrededor de 955 mil quintales que se produjeron. En este año yo siento que por la misma situación de abandono de finca, por la falta de acceso a créditos, es posible que hasta podamos bajar en el sentido de que no hay condiciones. Tenemos cooperativas, por ejemplo, miembros del Foro del Café, que ni siquiera tienen el crédito aprobado para la recolección. Entonces, ¿qué va a pasar con ese café? Es posible que se pierda. Estas personas precisan que el gobierno pueda financiar y posicionar el café en el mercado, mientras la Asamblea puede aprobar las peticiones que den un respaldo a los caficultores, sostiene el representante de la Coordinadora Latinoamericana de Comercio Justo. En este momento la importancia que el sector necesita. El sector necesita, digamos, de manera urgente, que se aprueben algunos fondos, digamos, de manera rápida, para que los pequeños productores, particularmente este sector con el que estamos ahora, provenientes de la reforma agraria, se pueda oxigenar con fondos. Algunos productores, pequeños productores, están desde los 120 hasta los 140 dólares por quintal, y ustedes ven el precio internacional del café, que está a los 105, 110 dólares el quintal. Entonces, entre caro que se produce... Exactamente, entre más se están produciendo, al final más se están perdiendo. Los productores también piden que se tomen acciones para afrontar el cambio climático, otro factor que reduce el bosque cafetero en el país. Gracias por ver el video.